Hola amigos hoy les avisaré algo importante, lo importante es que dejaré de hacer vídeos de pv2, ya que el juego ya está muerto aparte el juego ni siquiera me da más inspiración a subir vídeos, así que subiré como estos tipos de juegos o no sé, ustedes denme una idea de un juego, menos payback ya que en otros vídeos quería ver que votaban y solo votaron a payback, así que ya nadie me dice que tengo que jugar, la opción más votada será lo que jugaré por una semana, y después de esa semana votan otro juego, uno que no sea de tiros ya que Free Fire no me gusta que digamos solo apoyo a los que suben, si Damian ve esto no desconfíe de mi porfa. Bueno ahora si aquí tendrán que dejar sus votos en los comentarios de mi pestaña de comunidad o en este vídeo.